¿Qué es el caso de éxito? Entonces esta persona empezaron como un periodo de transición y al comenzar el periodo de transición empezaron a saltar chispas de una manera espantosa hasta el punto de que este jefe fue a Recursos Humanos a decir que se había equivocado y que no le parecía buena idea y tal. En ese momento Recursos Humanos propuso un proceso de coaching y nos llamaron. Entonces nosotros planteamos hacer un proceso de coaching, éramos dos coaches, hacer un proceso de coaching al manager y otro proceso al sucesor. El proceso fue curioso y muy bonito y acabó en una reunión que fue una reunión a cuatro bandas. Acabamos sentando frente a frente a estas dos personas con los dos coaches y los cuatro. Para conseguir esa reunión hubo que trabajar previamente, cada uno por su lado, básicamente, y también es una manera como de entender el alma humana, ¿no? Cuando yo llegué, el manager estaba completamente en su postura de que esta no era la persona adecuada y tenía un montón de argumentos técnicos absolutamente claros, no sé, perfectamente estructurados, perfectamente... Pero nada de eso era la verdad. Lo que había por debajo era todo emocional. Era un asunto relacional. Básicamente, por reducirlo mucho, estaba herido porque la persona, al ser nombrada, no le había reconocido suficientemente. Él sentía que no había sido suficientemente reconocido por la otra persona. Y como que... Entonces él juzgaba que al ser nombrado decía, se le ha subido el cargo a la cabeza, era la frase que le decía, se le ha subido el cargo a la cabeza. Y al decir, se le ha subido el cargo a la cabeza, lo que quería decir es como, no me consulta las cosas, no viene a pedir mi opinión, no me está dando mi lugar. Era totalmente emocional. Entonces, mi compañera, la coach del otro manager, trabajaba con él esas cosas, no? Como, ¿qué te impide darle? Bueno, ¿qué te pasa con esto, no? Entonces en el otro lado lo que veía es frialdad, distancia, no me deja acercarme. Entonces eran como dos boxeadores en un extremo del ring, más que dos, dos hermanos que se quieren mucho, porque había, o sea, el discípulo, digamos, se había criado, o sea, había aprendido todo lo que es él, o sea, de él, yo, era, es como mi padre, ¿no? Pero mi padre, que de pronto, es frío, distante, y no me deja acercarme, y estoy herido. Y el otro, el padre, que ve al hijo, que dice, no me está reconociendo suficientemente, en fin. Cada uno en un extremo del ring, mirándose como con resentimiento, con herida, incapaz de ver el uno lo que le estaba pasando al otro y viceversa, ¿no? Entonces fue un trabajo bonito, fuimos, bueno, pues ahí ablandando todo eso, hasta el día que fuimos capaces de sentarles a decirse, el uno al otro, básicamente te quiero, ¿no? Porque acabaron un abrazo, ¿no? Era como, tú eres una persona muy importante para mí, y viceversa, ¿no?